En Hospital Menonita está seguro, si necesitas servicios médicos hospitalarios, ellos están preparados para servirte. En Menonita han establecido protocolos estrictos de seguridad para que tu visita al hospital no sea una preocupación. Llama para coordinar tu cita y programar tus servicios. Cirugía general, cardiología, ginecología, ortopedia, farmacia, laboratorio, clínicas externas y centro de imágenes, entre otros. Confía tu salud en Hospital Menonita, con ellos sí estás seguro. Y ahora, señoras y señores, vamos a jugar el juego del abecedario. ¿A quién tengo por ahí en línea telefónica? Tengo a José Acosta y a Leslie de Camuy. Tengo por ahí, hello José. Saludos, Alex. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Usted es de Cabo Rojo. Correcto. Mira, del pueblo de Stephanie. Del pueblo de Stephanie. ¿De qué área tú eres allá? De la carretera 103 en Cabo Rojo. ¿Somos compueblanos entonces? Sí, claro, claro que sí. ¿Y quién te acompaña ahí? Mi mamá. ¿Esa es tu mamá? Mamá, ¿cómo estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Y usted? Y José, ¿se le porta bien desde chiquito? Sí. ¿Un nene bueno? Sí, gracias a Dios sí. No tengo problemas con él. Muy bien. Y entonces, tengo por ahí a Leslie de Camuy. Dios, diantre, tú estás llamada. Son de allá de la isla. Qué chévere. Leslie, ¿cómo estás, Leslie? Todo bien. ¿Con quién estás ahí? Cuéntame. Con mi amiga y con mi amigo. Ah, ¿son amigos? ¿Son panas? Ok. Muy bien. Mira, Leslie, vamos a jugar el abecedario. Vamos a comenzar con José, que comenzamos con él. Vamos a ponerme ahí, José. Oye, José, ¿tú quieres jugar con el abecedario 1 o el 2? Con el 2. Con el 2. Hay, escúchame bien, José, quédate calladito, porque hay aquí, hay 200 dólares en efectivo. Escúchame bien. Tú podrías decir, son momentos difíciles. Mejor me siento a esperar, pero no. Tú decides, yo voy para adelante, yo voy a mí desde casa, desde donde sea. Y la oportunidad de explotar todo ese potencial lo tienes en National University College a través de un grado asociado, bachillerato o maestría. El país cuenta contigo. Así es, matrículate ya desde tu casa llamando al 787-589-8227. 787-589-8227 o accede a desde casa.nuc.edu y te orientamos, National University College, por ti, contigo. No pierdas el semestre, comienza ahora. Empezamos ahora en mayo. Es un éxito fácil y desde tu casa. Llama para que hagas algo por ti y por Puerto Rico. Es bien importante. No vamos a dejar de estudiar, no vamos a dejar de trabajar. Vamos a empezar a meter manos y Puerto Rico tiene que echar para adelante. José, José quiere jugar con el 2. José, tú vas a tener un minuto 30. Yo tengo el abecedario. Yo te voy a decir, un ejemplo, una fruta con la M. Y tú me dices la fruta que tú quieras. Manzana. Ok, y vas a tener un minuto. Todas las buenas, producción la está contando. Y al final, el que más buenas haya respondido correctamente, se lleva los 200 dólares. Gracias a National. Ok, ¿preparado? Sí. Ok, mamá puede ayudar. ¿Está bien? Ok, gracias. Vale, vale ayudar, vale ayudar. Todo el mundo, igual que mi amiga Leslie, que tiene ahí los amigos, pueden ayudar. ¿Preparado, José? Desde Cabo Rojo, por 200 dólares. Comenzamos el abecedario ya. Instrumento musical con la A. Acordeón. Capital con la B. Berlín. Nombre de mujer con la C. Celia. Cantante conocido con la D. David Bisbal. Comida con la E. Entremeses. Red social con la F. ¿Perdón? Red social con la F. Facebook. Rama de la salud con la G. Gerontología. Medio de transporte con la H. Helicóptero. Profesión con la I. Ingeniero. Animal con la J. Pirapa. Nombre de hombre con la K. Kevin. Color con la L. Lila. Estado de Estados Unidos con la M. Manhattan. Comida. Pasachuses, perdón. Comida con la N. Lechu. Con la N. N. Naranja. Instrumento musical con la O. Paso. Animal con la P. Cerro. Parte del cuerpo con la Q. Paso. Tiempo. Ok. José, lo hiciste muy bien ahí con tu mamá. Ahora tengo a Leslie de Camus. Ponme ahí a Leslie. Leslie, viste cómo es, ¿verdad? Sí. Ok. Para que sepa, tus amigos te pueden ayudar igual que José, que lo ayudó la mamá. ¿Está bien? Leslie, un minuto treinta segundos. El abecedario. Comenzamos ya. Un animal con la A. Un apellido con la B. Berríos. Un pueblo con la C. Cagua. Un color con la D. Dorado. Un fenómeno natural con la E. Paso. Paso. Rama de la ciencia con la F. Física. Fruta. Física. Fruta con la G. Guanabara. Un país con la H. Haití. Nombre de hombre con la I. Iván. Iván. Bebida con la J. Bebida. 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 Mamá y K. Fruta con la K. Iwi. Película con la L. Paso. Medio de transporte con la M. Paso. Estado de Estados Unidos con la N. Paso. Punto cardinal con la O. O. Este. Rama de la salud con la P. Ya, tiempo. Tiempo. Ok. Ahora, chicos, producción está sumando las que fueron correctas. El más que tenga contestaciones correctas se va a llevar 200 dólares. Y me dicen por ahí que Leslie de Camuy hizo 10 correctas. Y José Acosta de Cabo Rojo con su mamá hizo 15. Se llevaron los 200 dólares. José Acosta y la mamá ponme a José ahí. Felicidades, José. Desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendiga, José. Felicidades. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Oye, como se está yendo el dinero hoy. Qué bueno, ¿verdad? Que la gente está... Hoy es el día. ¿Cuál es el día? ¿De qué? La llamada. ¿De qué? De la llamada ganadora. ¿De la llamada ganadora? Hoy se va. Hoy se va. Vamos a... Yo quisiera. ¿Cuánto dinero es? 500. 500. ¡Oh! 500. 500. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. 500 dólares. Es que, productor, yo creo que si subimos el premio se van a motivar más a coger la llamada. 500 es un... 500 está... Lo tiene sudando, Ale. Lo tiene sudando. 500 está bien. JC, ¿cómo cuánto le podemos subir? No, pero no le pregunto. Si tú estuvieras... JC, si tú estuvieras en tu casa y dicen, hay una llamada y 500 pesos, ¿cuánto tú lo subirías para que cojan más? 600. Para animar, para animar a la gente. La llamada por 600. Espérate, Feli. Es acá entre nosotros. 600, dale, 600. Feli. Se siente, se siente. Acá entre nosotros. Ya yo estoy cansado de que la gente no coja la llamada. Yo estoy loco por regalar. Yo voy a subir la llamada. El que me conteste y me diga, Puerto Rico gana, yo le voy a dar mil dólares. ¡Mil pesos! ¡Mil dólares! Esto se puso caliente ahora. Esto se puso caliente. Vamos a ver, mil dólares, mil dólares, mil dólares. ¡Wow! Ok. Tengo la tablita con el 787 y 939. Yo le voy a pedir a todo el mundo aquí que ponga un número donde quiera. Aquí, con el 787 y con el 939. Luego yo lo voy a llamar. Yo le digo, buenas noches. Me dice, buenas noches. Y yo le voy a decir, si te quedas en casa. Y él me contesta, Puerto Rico gana. Yo le voy a dar mil dólares. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Ya está bueno, productor. Hoy sí que cogen la llamada. Hoy sí que cogen la llamada. Mil dólares. Tamara, ponme ahí un número. Ahí está. Ok. Primero, para que sepan, vamos a hacer la llamada con el 787. Si no lo cogen, vamos a hacer con el 939. Así que va a jugar todo Puerto Rico. Viene, vamos arriba, Natalia. Vamos allá. Ya tenemos ahí el número. ¿Quién me falta? Ahí está. Dale, Finito. Finito baila. ¿Cuándo es? ¿El viernes o el jueves? El jueves. Finito baila el jueves. Ok. Coyote, ya está. Pendiente todo Puerto Rico. Si su teléfono suena en este momento. Y yo le digo, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana. Se lleva mil dólares. Viene, Natalia. Vamos arriba. Viene. Vamos a llamar. Hoy sí que sí. Hoy sí que sí. Marqué el 787. Ajá. Pendiente, el 787. Ajá. Son mil. Son mil. Tres. 187. Mil dólares. Si me contesta, Puerto Rico gana. Se lleva mil dólares. Pendiente todo el mundo. Ay, no puede ser. Vamos a intentarlo con el 939. Ok. Atención, 939. Mil pesitos. 939. Todos los 939 de Puerto Rico pendiente que te puede llevar mil pesitos ahora mismo con Alex DJ. Esto se va hoy. Esto se va hoy. Los mil dólares. No. Productor, escúchame bien. Escúchame, productor. Está bien, pero, ok. Hoy no se fue. Pero para que sepa, para que sepa. Venimos el miércoles, pero no venimos por 500, ya lo dejamos en mil. Así que, sí, porque no vamos a ir para atrás. Para atrás. Para atrás no iba a coger el impulso. Mil pesos. El miércoles, mil dólares. Nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir a una pausa. Venimos ya. Esto Puerto Rico gana. Venimos ya. Yo no abandono. Mil pesos. ¡Gracias!